El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Lo va a empatar ahora. Gol le llega el... Y gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guzmán. Se acerca y crea peligro. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Tiene compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo. Fue un defensor. Llueve el córner al centro del área. A pesar de la molestia del público van a jugar la pelota atrás. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Suscríbete al canal! 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 Guzmán. Espero que sea el principio de un mejor final. La puso bien abajo y pegadita el palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. ¡Epa! Este es buena. Ese balón que sigue con vida. Lateral. Y tiene con quién. Sigue con la pelota. Mira, ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí va la pelota. ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Ahora el resultado refleja paridad en el marcador. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Pier, sin problemas, el balón por el arquero. Solamente caminando, llegó a esa pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Ataque y recibe apoyo! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Estaba adelantado, bien marcada. Cruz. Pérez. Se acerca a zona de ataque. ¡Ve el disparo! ¡Ve el disparo! ¡Ve el paso que va el palo! ¡Con qué facilidad le sacó la pelota! Balón interceptado, no ha completado la jugada. Se acerca y crea peligro. ¡Se puede poner al frente! Pega la pelota que le pinza. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área. Y saque de mano. Nunca, mejor dicho, como con la mano, le acaba de regalar la pelota al rival. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Entra el jugador y quizá tenga una. Cruz. Se ha encontrado con la pelota, recibe mucha presión del contrario, pero sale Iroso. Pérez. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra... Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. Entra en zona de peligro. Hernández. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Turner. Ha pitado el árbitro. El árbitro que muestra la amarilla y me parece que sin discusión. Decisión correcta del árbitro. Esa tarjeta bien sacada. Turner. Cruz. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Alcanzamos el final del... El árbitro que muestra la misma es suelta. El árbitro que muestra la misma es la misma. Entre ellas. Vuelven todos a sus lugares, comienza el segundo tiempo en este maravilloso Wanda Metropolitano. Turner. Aquí puede haber una oportunidad. Guzmán. ¡Y ahí va! Pérez. Bien salvado el balón. No se pueden equivocar los arqueros si no la pagan. Con esto se adelantan. Buena intervención del arquero. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Va a mandar el pase cruzado seguramente! Lo están presionando cerca del área. Pérez. Marito es impresionante, ¿no? La verdad es que esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo... ¡Gutman! La pelota se va afuera nomás. La verdad es que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. Cruz. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Qué manera de atajar el balón! ¡Qué buena atajada! Y al contrario, no se va por delante en el marcador. ¡Bum! Le hizo el disparo Marito por poco y lo asusta. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Es buena esa pelota. ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! ¡Y así le pega la pelota! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde para el fondo. Tiro de esquina jugando el borde del área. Turner. Se va por afuera. Atiente con el pase, bueno. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Llueve el córner al centro del área. Pérez. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Se viene acercando. Ha perdido la pelota. Hernández. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Turner. Cruz. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Guzmán. Pérez. Muy bien ha estado el defensa, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Se ha cruzado oportunamente. Y la pelota que va nuevamente al compañero. En 20 minutos se termina todo. Entre zona de peligro. Turner. Cruz. Le va a dar. Hasta parece fácil con un arquero así. Como robarle un caramelo a un niño. Cruz. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Era buen. ¡Buel disparo! ¡Gol! 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 Pero no hay tiempo. ¡Gol! ¡